Esta semana en Fast News te contaremos todo lo que no te han dicho al respecto de los nuevos Google Pixel 6 y también todos sus detalles También te contaremos al respecto del nuevo teléfono de Xiaomi, el Mi 11 Lite NE También te contaremos al respecto de los nuevos planes Lite de YouTube y de Spotify También al respecto de los detalles de que Xiaomi está superando prácticamente todas las marcas del mercado Y por supuesto, la presentación oficial de la tecnología MacDart de Realme Todo esto y más hoy en Fast News Efectivamente, recientemente Google nos ha filtrado, nos ha proporcionado información oficial Y también ya nos ha confirmado que en efecto todas las filtraciones del Google Pixel 6 eran totalmente reales Y en efecto, ya podemos ver imágenes de alta calidad de estos dispositivos que wow, de verdad lucen bastante Y creo que ahora sí están acorde a las fechas, acorde a los tiempos que se están viviendo al momento Y nos han presentado concretamente 13 tweets diferentes por parte de Google En donde nos han resumido toda la información que debemos de conocer al respecto de estos dispositivos Sin embargo, hay un detalle que prácticamente todo el mundo está omitiendo Y es que sucederá exactamente lo mismo que ha pasado con los Google Pixel 5, 4, con toda la generación Prácticamente no llegarán a ninguna parte de Latinoamérica y tampoco llegará a España Así es, dos países, o bueno, más bien muchos países que están esperando la salida de esos terminales Pero que desafortunadamente no van a llegar ¿Cuáles son los que sí? Pues va a llegar a Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Taiwán Y nada más Solamente esos países se replica prácticamente lo mismo que en las generaciones anteriores Así que si estás interesado en alguno de esos terminales tendrás que importarlo Obviamente sin garantía y con todo lo que implica Pero bueno, no es uno de los pequeños sacrificios que tendremos con esos nuevos terminales Y por supuesto, ¿qué es lo que debemos saber? Pues van a incorporar cada uno de ellos un nuevo procesador creado por Google Y que Samsung está fabricando Concretamente el chip Tensor Que todavía no conocemos su rendimiento Todavía no sabemos si va a ser a la altura de lo que tenemos actualmente O incluso superior Pero esperamos que sí le vaya bastante bien a estos procesadores En cuanto a especificaciones En el caso del Google Pixel 6 Nos quedamos con una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas Una cámara principal de 50 megapíxeles Y un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles La cámara frontal será de 8 megapíxeles en este caso Y la batería tendrá 4,614 mAh Tendremos 8 GB de RAM y versiones con 128 o 256 GB En el caso del Google Pixel 6 En la versión Pro tendremos una pantalla OLED Flexible de 6,71 pulgadas Así tendremos esta curvatura bastante interesante Un sensor principal de 50 megapíxeles Un telefoto de 48 megapíxeles Y un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles Así es, esto suena interesante Una cámara frontal de 12 megapíxeles Y una batería de 5000 mAh Con 12 GB de RAM Y estamos teniendo variantes con 128, 256 y 512 GB La verdad es que estos teléfonos pintan bastante bien Aunque no creemos que van a ser nada económico Sí, los precios seguramente van a estar comparándose con los teléfonos de Apple Pero por fin tendremos diseños que van a estar a la altura Y por fin características y especificaciones que van a poder superar a los actuales teléfonos que tenemos en el mercado Y bueno, en efecto Xiaomi nos estaría presentando una nueva variante del Mi 11 Lite Denominada Mi 11 Lite NE Este dispositivo va a incorporar el nuevo procesador Snapdragon 778G Sabemos que este procesador es especial porque tiene un rendimiento prácticamente de un teléfono de gama alta Esperando los 500 mil puntos en AnTuTu Y está a la altura de procesadores como el Snapdragon 860 Pero incorporando las tecnologías de última generación Incluyendo la tecnología 5G En este teléfono se espera que tengamos características algo recortadas Pero muy semejantes al Mi 11 Solamente cambiando algunos parámetros en particular Principalmente enfocados en el rendimiento Aunque se espera que en el resto de especificaciones comparta lo mismo con el Mi 11 Lite En este caso un grosor y un peso bastante reducido A la altura de las tendencias que tenemos actualmente en teléfonos móviles Y bueno, en efecto Tanto YouTube como Spotify estarían presentando dos nuevos planes Más económicos Pero también con algunas limitantes en particular Vamos a comenzar con YouTube Que nos va a presentar una nueva forma de tener cero anuncios dentro de la plataforma Y que se va a ofrecer por un precio más reducido En este caso va a llamarse YouTube Premium Lite Que se va a ofrecer por 6,99 euros al mes Y esto va a estar ofreciéndose en México, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia Solamente en estas partes se van a estar ofreciendo ¿Y cuáles son las limitantes? Pues sí, en efecto, ya no tendrás publicidad en ninguno de los videos de YouTube Pero no puedes acceder a la descarga de videos para verlos sin conexión Tampoco puedes verlos en segundo plano Tener alguna de las funciones adicionales E incluso acceder a las versiones beta de YouTube Que son cosas que actualmente permite el servicio Premium Pero sí que tendrás todo el acceso a YouTube Music Para que no tengas la necesidad de contratar algún otro servicio Así que esto también parece ser una buena opción Y es que está prácticamente a la mitad de precio Ya que el precio oficial en esos países de YouTube Premium Es de 12,99 euros Sí, un precio algo elevado Y ahora, ¿qué pasará con Spotify? Pues nos presentarán un servicio muy económico Y es que se va a llamar Spotify Plus Y es prácticamente seguir con anuncios Pero escucharás lo que tú quieras dentro de la plataforma Y solamente te va a costar un euro al mes Así es Esta suena bastante interesante Porque ya no tendrás la limitante De solo escuchar algún catálogo de música No, podrás escuchar todo lo que tú quieras Sin ningún tipo de límites Pero con anuncios incluidos De momento, estos solamente son pruebas Están testeando si les conviene lanzarlos en diferentes países Por ende, es que todavía está solamente agrupada En ciertos países En donde quizás la tasa de suscripciones no es muy alta Y por ende, si logran incentivar Que más usuarios contraten el servicio Bueno, va, pueden lanzarlo y probarlo en otros países Pero me interesaría saber ustedes qué piensan Si creen que es una buena opción por parte de Spotify Y también por parte de YouTube Y bueno, en efecto Xiaomi ya ha superado Tanto a la compañía de Apple como a Samsung En cuatro años en Europa Y es que ahora ya vende más dispositivos Ya tiene más de 12.7 millones de dispositivos vendidos Y con esto superando A compañías como Samsung, Apple, Oppo, Realme Y algunas otras marcas que lo han hecho bastante bien En esa área geográfica Pero ahora estamos viendo que Xiaomi Ya está liderando Y veremos que esto es lo que va a estar replicándose En algunas otras partes del mundo Ya está sucediendo en Europa Posiblemente llegue a suceder Posteriormente en Latinoamérica Y después, posiblemente También va a llegar a otras partes del mundo Así que esto suena bastante interesante Ya veremos al final Qué tal les va al resto de las compañías Pero sí, Xiaomi se está comiendo Muy buena parte del mercado De dispositivos móviles Y bueno, en efecto Realme ya ha presentado Su nueva tecnología MagDart Y es una carga inalámbrica magnética Más potente que tenemos actualmente En el momento Y que soporta hasta 50 vatios Para completar la carga En tan solo una hora Nos han presentado dos cargadores en concreto O bueno, tres Uno que va a ser de 50 vatios En efecto, bastante grande Bastante gordito Pero que nos permitirá cargar un dispositivo Con una batería de 4500 mAh En tan solo 54 minutos Lo cual suena bastante bien Y son cargas rápidas que tenemos actualmente Pero solamente por cable Pero ahora gracias a esta tecnología Y a estos finos imanes de boro y cobalto De 0,3 milímetros Que tendremos en los teléfonos Incluyendo el Realme Flash Pues ya van a poder admitir Este tipo de tecnologías Sucede exactamente lo mismo Con el otro cargador de 15 vatios Que es mucho más delgado Mucho más liviano Y permitiría cargar el dispositivo En tan solo 90 minutos Con una batería de 4500 mAh También suena bastante atractivo Y en el caso del otro cargador Pues es una base Que nos permitiría colocar el dispositivo En una posición más cómoda Para visualizar el contenido Pero esta tiene una intención Totalmente diferente A pesar de que es compatible Con exactamente la misma tecnología Ahora, en el caso del Realme Flash Prácticamente vamos a tener Realme GT Renombrado con esta tecnología Con algunos pequeños cambios Pero prácticamente el mismo hardware Incluyendo el Snapdragon 888 Así que sí Si ustedes se preocupan De que este vaya a ser Un teléfono caro O incluso de que vaya a ser Un dispositivo Que no vaya a cumplir Con las características Que se necesitan No, olvídense de eso Ese teléfono Lo va a tener prácticamente todo Y también ya han anunciado Que la carga ultra rápida De 125 vatios Ultra Dart Pues va a estar disponible A partir del año 2022 Obviamente por cable Todavía no vamos a llegar A esas tecnologías Por carga inalámbrica Pero ya va a estar disponible Por cable El siguiente año Por parte de la compañía De Realme Pero bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias Que seguramente les ganan De muchísima utilidad Nos vemos Hasta la próxima